El Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia Pública de Trujillo denunció un posible negociado en la compra de una carroza fúnebre. El vehículo costó 190 mil soles, sin embargo fue inscrito en registros públicos por un valor de 18 mil dólares. Adaptada a lo que se quiere con esta carroza fúnebre, no superaría más de, digamos, 5 mil o 8 mil dólares más para que lo adapten. No llegaría ni siquiera en soles a costar 80 mil soles. Entonces, ¿dónde iba a parar este dinero? El caso ya es investigado por la Fiscalía, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, a cargo del fiscal Luis Guillermo Bringas. Por suerte, decimos por suerte, que el Ministerio Público ya ha hecho la incautación del expediente administrativo. El doctor Bringas es el que está a cargo de esta investigación, de la Fiscalía Anticorrupción, y también ha levantado un acta de este vehículo. ¿Y qué es lo que sucede? El vehículo ya tiene kilómetros de recorrido, no es un carro cero kilómetros, y las características, obviamente, ya a través de una pericia técnica, llegará a determinar si es que ese vehículo está en buenas condiciones para el servicio que brinda. Según el abogado del Sindicato de la Beneficencia, el vehículo en cuestión fue ofrecido a la Marina de Guerra del Perú, y fue devuelto por no cumplir con las características técnicas de una carroza fúnebre. Es el señor Paul Vázquez Acuña, representante de la empresa Inserbergsap. ¿Él iba a vender una carroza fúnebre, digamos, nueva, o tenía que ser? No, es nueva. De acuerdo a las bases, los términos de referencia, es un carro cero kilómetros. José Castañeda Nassi aprobó la compra del vehículo, que fue adaptado como carroza fúnebre. El funcionario de la beneficencia pública tiene mucho que explicar. De acuerdo a la información del Sindicato de la Beneficencia Pública de Trujillo, Luis Castillo Silva fue destituido del cargo de presidente del directorio de la beneficencia por no aceptar esta cuestionada compra.